Cholita linda Paso los días sufriendo, paso los días llorando Voy de cantina en cantina, buscando algún consuelo Que me sepa ya comprender, y que no me haga más sufrir Y que no me haga más llorar Chinita cariñosita, con tus ojitos chiquitos Me estás volviendo solcito, con tus ojitos chiquitos ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, morena! ¡Qué hora! ¡Tiño! ¡Ope, Sariana! Negrita, masa morrera Tus ojos son dos luceros Tus labios color de gana Negrita de mis ensueños Yo muero por ti, negrita Encontré en mi camino Una bonita chunchita Florcita de mi montaña Hermosa y linda chunchita Hermosa y linda florcita Como el agua del arroyo Como el agua cristalina Así eres chunchita linda Chunchita de toda la selva Chunchita de todo el oriente Cholita linda, te quiero Chinita hermosa, te adoro Negrita de mis ensueños Chunchita buena y querida Cholita linda, te quiero Chinita hermosa, te adoro Negrita de mis ensueños Chunchita buena y querida ¡Ey! 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 ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Cholita linda, te quiero Chinita hermosa, te adoro Negrita de mis ensueños Chunchita buena y querida Chuchita buena y querida Chinita hermosa, te adoro Chuchita buena y querida ¡Ey! 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 ! Gracias.